Música Hasta la fecha en lo que va de la actual administración municipal, se han sembrado 35 mil árboles en diversos puntos del municipio, reforestando con ello las áreas donde se ha tenido que podar, informó el alcalde de centro, Evaristo Hernández Cruz. Señaló que tanto en la zona urbana como suburbana, se realiza la plantación de árboles maderables. Comentó que los árboles retirados en la avenida Madero de la colonia centro, se realizó con base a un estudio ambiental, donde retiraron 16 y sembraron 60 en las mismas áreas. Todavía se está en una etapa de 30 mil árboles más, principalmente ahorita se está sembrando en la zona rural, o ya tiene rato se empezó a sembrar en la zona rural, ese es un número de árboles, si tú quieres pequeños, que sembraron por todos lados, pero aparte hemos sembrado entre 3 y 4 mil árboles, que ya son grandes, de 4 a 7 metros, que principalmente en la ciudad, en Madero, en Paseo Sumacinta, en Paseo Tabasco, y en algunas otras avenidas importantes, ahí sembramos estos árboles, que miden entre 4 y 7 metros, porque además logramos tirar cerca de 200 árboles, que ya tenían demasiada edad, y que se hicieron estudios, y bueno, lo que arrojó que ya era un peligro para la ciudadanía. Con respecto a la meta planteada en su administración, era de 100 mil, pero debido a la contingencia sanitaria, trajo consigo limitantes, esperando cerrar con cerca de 50 mil. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.